Arrancan las competidoras de la segunda competencia del programa, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Hoctito a tomar la punta, ataca por la parte interna, Giyeta viene a presionarla, en el tercero por la baranda aparece Jungle Juice, en el cuarto viene apareciendo la número 3, la lligua Adorable Sweet, mientras que la número 1, Miss Fia, se ha quedado en los últimos lugares, está en punta ahora por la parte interna Jungle Juice, peleando junto a Hoctito, cabeza a cabeza, en el tercero viene a presionarla por la parte externa, en el cuarto se viene quedando la número 4, Giyeta, mientras que la favorita Miss Fia, se ha quedado en la última colocación, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, decide Rosario y se va a la punta con Hoctito, se queda en el segundo Jungle Juice, en el tercero Dolores Sweet, en el cuarto aparece Giyeta, busca afuera J.J. Hernández y empieza a atropellar con Miss Fia, que está última, pero solamente cuatro cuerpos del primer lugar, dominando Hoctito, sigue la presión de Jungle Juice por la parte interna, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para la segunda de la tarde, Hoctito con Rosario está en punta, presiona Giyeta por dentro y Miss Fia cae con fuerza por la parte externa, Hoctito crecida en la punta con Rosario, insiste por fuera Miss Fia, Miss Fia contra la lluvia Hoctito que se defiende, Hoctito con Rosario crecida, Miss Fia por la parte externa en el último, fuerza pero tarde, ganó el 5, ganó Hoctito con Joel Rosario, segundo Miss Fia, tercero Giyeta, cuarta para la doble suite, última Jungle Juice. Gracias.